El título de la charla o conferencia nos lleva directamente al núcleo de la vida del santo. San Eficiel, al igual que su padre de San Agustín, y gran parte de los hijos más ilustres de San Agustín, sólo aspiró a ser una cosa, a ser un buen religioso. Monca en el tiempo de San Agustín, podremos decir, o fraile más tarde, religioso, nos entendemos bien. De niño soñó con ser Agustino Recoleto como tanto de sus paisanos, de Alfaro, que desde el año 1855 habían comenzado a llamar en grupo a las puertas del vecino noviciado de Monteagudo. También él quería ir a Filipinas, eso es lo que le movió a llamar a las puertas de Monteagudo. Y sabemos los testimonios de sus paisanos, sobre todo de una de las hermanas, que no quería ir a Filipinas por motivos un poco bastardos, diríamos, lógica, que no quería ir a Filipinas y que se indignaba cuando oía que alguno lo sugería para ganar dinero o ayudar a sus familias, sino para ser misionero y conducir a Dios a muchas almas. No tenía todavía 11 años cuando ya expresa con decisión su voluntad de hacerse fraile para ir a Filipinas. Y esta orientación, geneico, apenas esbozada de vocación, pues recibe un impulso fuerte cuando su hermano mayor, su obstáculo, comienza a estudiar latín con ánimo de ingresar en la Universidad de Monteagudo en el año 1858, cuando él no tenía todavía, como digo, 11 años. Y esto adquiere más relevancia en 1861. Él tiene 13 años y su hermano entra en la Universidad de Monteagudo. A los 17 años, ese sueño se convierte en realidad con la profesión de los votos religiosos y la incorporación a la orden a través de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Desde ese momento, la comunidad de Agustino Recoleta será el horizonte fundamental de su vida. Un horizonte que, providencialmente, se cerrará en 1906, en el mismo convento de Monteagudo, en que se había abierto 43 años antes. En esos 43 años, Sanzequiel viajará de continente a continente, en todas las partes, naciones donde la orden estaba entonces extendida. En sus ruinas, España, incluso visitó también Roma, y Colombia. Sus ocupaciones variarán enormemente. Serán segundero, párroco, administrador de una finca rústica, prior local, provincial, obispo, pero su talante será siempre el mismo. En todo momento seguirá sintiéndose fraile y comportándose como tal. Siempre será un religioso vinculado a una comunidad de hermanos, de los que no acierta a separarse. Tenemos cartas muy hermosas que muestran la demencia con que sentía el dolor de la separación de sus hermanos. Hablaremos después de ello un poco. Siempre se sintió miembro de una familia, cuya historia, ilusiones y proyectos sigue con pasión. Un religioso en continua comunicación con sus superiores. Tenemos no menos de 300 cartas dirigidas a superiores de la orden, cuando ya él estaba tanónicamente casi desligado de la orden, nunca se desligan totalmente. En continua comunicación con sus superiores, orgulloso de los triunfos de esta familia y preocupado por sus problemas y dificultades. Vivía pues una vida plenamente inserta en la vida de la comunidad, implicado totalmente con sus problemas. Y bien sabemos como al final quiso ir a rendir su espíritu al Señor en una casa de la comunidad. La providencia, creo, le colocó en todos los lugares y ministerios en que la orden estaba entonces presente. Sin duda, para que todos sus religiosos pudiesen mirarse en él como en un espejo, y a todos sirviera de ejemplo y paradigma. Para que como él, todos, acertáramos a integrar nuestras ocupaciones externas con nuestra vocación religiosa. Y no olvidarán que esta, la vocación religiosa, es siempre la trama que debe sostener y dar sentido a nuestra vida. En los años de formación, San Ezequiel Moreno asimiló los principios, los criterios, las actitudes, que constituían entonces la espiritualidad Agustino Recoleta. Se encariñó y se identificó con estas actitudes, con estos valores. En estos valores buscó siempre luz y sustento para su vida y para su actividad. Quizá esa concepción de la vida religiosa, que él asimiló, no estaba vaciada en troqueles, genuinamente agustinianos. Pero en aquel momento brillaran en ellos con especial claridad los valores de la tradición Recoleta. Recordemos que le tocó vivir una etapa muy difícil, muy compleja, de desorden administrativo, de pobreza teológica, de confusión carismática. Eran tiempos de injerencia opresiva del Estado en la vida de la comunidad, que carecía de libertad para organizar su vida, su rumbo, según sus tradiciones y según su espíritu, sin capítulos generales ni superiores generales que orientaran. Continuaban pues comunicación con... Sin guías, sin mentores, que acertaran a reformular la doctrina pues espiritual de la orden y la acomodaran a las circunstancias entonces tan cambiantes de la vida civil y de la misma iglesia. En momentos pues difíciles, en que se vivía de precario, en que la orden no tenía libertad, no tenía posibilidad de llevar una vida comunitaria, todos los conventos habían sido suprimidos. Y vivía totalmente volcada al ministerio pastoral, excesivamente vinculada a las autoridades civiles y bastante... con unas relaciones bastante precarias, flojas, con la Santa Sede, con Roma. Era pues una espiritualidad de la que él absorbió y vivió en los primeros tiempos de tinte individualístico, individualista y sacerdotal. Que dependía esencialmente pues de las ideas entonces vigentes en la vida religiosa general de la iglesia. Una en que se daba mucha importancia a la acción, a las actividades que se realizaban, a las obras de caridad. Se dice que fue en el siglo XIX, un poco, donde la doctrina de la caridad viene, la doctrina de la caridad se da al prójimo, diríamos, que viene a ser como el común denominador de todas las fundaciones. Y toda esta espiritualidad se desarrollaba en un ambiente de un individualismo feroz, propio también del mundo liberal en que se vivía. Y también dependía, esas son las raíces, pues de la espiritualidad, y otra depende, claro, como siempre, de la vida real, de la vida que llevaban nuestras comunidades, bueno, si se puede hablar de comunidades, nuestros frailes, nuestros religiosos, que como digo, vivían todos dedicados al ministerio sacerdotal en Filipinas. Las ideas fundamentales de la vida religiosa en aquel tiempo, la espiritualidad que San Ezequiel aspira en su vida religiosa, procede de estas dos fuentes, aunque ciertamente no podemos olvidar tampoco otras fuentes que podríamos llamar secundarias, pero que también llegaron a condicionar y inspirar su vida. Una de ellas es las constituciones, las constituciones propias de la orden. Son las mismas de siglos anteriores, que serían vigentes. Y aunque ciertamente esas constituciones no brillaban por su carácter agustiniano, incluso a lo mejor tampoco como recoleto, aunque siempre tenían muchos valores, muchos criterios propios, muchas normas, muchas propias de la vida recoleta de los principios. También hay que recordar el valor educativo de los muros conventuales. El noviciado, el coristado, se desarrollaba en unos conventos en que habían contemplado el vivir, el fluir de muchísimos religiosos y conservan entre sus mismas paredes los cuadros, las iglesias, las devociones, conservan muchas tradiciones que engarzaban, entroncaban perfectamente con la tradición anterior.